El metaverso es una realidad en la que cada vez más se tienen que sumergir los emprendedores. Es el caso de Juan Fernando Moreno, un emprendedor en el tema de los tatuajes, quien nos va a comentar cómo está haciendo ahorita para meter su emprendimiento en todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, con el metaverso, con el blockchain, con los NFTs. Juan Fernando, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, lo primero es que Finding es mi emprendimiento, el cual es una plataforma digital que ayuda a las personas a encontrar ese tatuador ideal. Y también tenemos el proyecto de la venta de los NFTs, el cual impulsa demasiado el reconocimiento de los artistas y aprovechando todo esto, como dices, el tema del metaverso, que es tendencia hoy en día, para crear así una comunidad mucho más grande. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu emprendimiento como tal? Listo. Bueno, Finding nace desde la idea por mis amigos. O sea, tengo muchos amigos en la industria del tatuaje, conozco mucho, como toda esta industria, he ido a expos muchos años seguidos. Y funciona, es como, no sé explicarte, lo más fácil es un ejemplo. Es como un rapi para los tatuadores, en donde hay una base de datos de artistas del tatuaje, en este momento hay más de 100 artistas registrados, y las personas entran, buscan por estilos, buscan por geolocalización, buscan por precios, y así ayudar a las personas a encontrar ese tatuador ideal. Juan Fernando, cuéntanos ahorita, ¿cómo se proyectan en el mundo digital? Bueno, como te he contado, nosotros somos primero una plataforma digital en la web 2.0, en donde los artistas no tienen tanta cabida, usualmente lo que usan son redes sociales, pero ahora les vamos a dar un espacio propio de ellos dentro de esta plataforma digital, que les ayuda a llevar su agenda, y los ayuda pues con la administración de su negocio. Y de ahí vamos a avanzar a lo que es el tema de los NFT, criptoactivos, toda la blockchain, algo que ya como equipo de trabajo estamos estudiando para llevarlo a este nuevo metaverso. Sabemos que emprender no es para nada sencillo, no es una cuestión fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil en este camino que empezaste a recorrer emprendiendo con tu empresa? Bueno, no, pues emprender, yo no digo difícil, yo digo retador y divertido. Nosotros pues hemos pasado por varios baches, llevamos un año con esta empresa, levantando capital, hablando con socios, hablando con los artistas, hay que educar mucho a la industria del tatuador porque esto es algo completamente nuevo para ellos, entonces educarlos a que utilicen una nueva plataforma, una nueva herramienta, creo que ha sido lo más retador. ¿En este momento solo están en Colombia o es una aplicación completamente abierta geográficamente? Bueno, es abiertamente geográficamente, nosotros en este momento tenemos más de 100 artistas, la gran mayoría de Colombia, la gran mayoría en Antioquia, por así decirlo, pues hemos participado más que todo en las expo de acá de Colombia, pero ya tenemos incluso dos artistas en el extranjero, uno en México y uno en Ecuador. Cuéntanos, ¿cómo es la parte organizativa de la empresa? ¿Es un equipo de cuántas personas? ¿Cómo está constituido? Bueno, pues nosotros somos seis personas actualmente trabajando con esto, somos dos personas full time, mi socio, desarrollador y yo, las otras personas son freelancers o amigos que nos están apoyando en sus tiempos libres, y bueno, con esto lo estamos sacando adelante, la idea es que muy pronto ya crezcamos el equipo y estemos todos full time. ¿Y en este momento la forma de trabajo es netamente virtual o tienen oficina física? Bueno, por algunas buenas relaciones con Seipa Business School, la universidad de acá, de Medellín, nosotros tenemos una oficina física, un espacio donde nos podemos reunir y trabajar, pero también, entendiendo que eso es un negocio digital, les damos a nuestro equipo el beneficio de trabajar homework, todo lo hacemos digital, tenemos nuestras bases de datos en la nube, tenemos nuestra forma de trabajar incluso con uno de nuestros desarrolladores desde Australia. Juan Fernando, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido con tu emprendimiento? No, pues, muchos, muchos, de acá he aprendido demasiado, creo que he hecho una maestría en negocios gracias a emprender, y bueno, pero creo que el mayor es la persistencia y en contactarme con muchas personas, siempre abrirme a estar hablando con distintas personas, con mucho público, y así crear conexiones muy interesantes. ¿Qué tip, qué recomendación le darías a un emprendedor que esté empezando en este camino? Bueno, pues, un tip es que estudies bien el mercado, no crees un problema, sino que busca un problema que solucionar, mires tu entorno y saques tu día adelante, o sea, siempre persevera para lograrlo. Juan Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.